Hola, buenas, somos Bokavich Comedia y vamos a estar aquí, en el Teatro Campos Elíseos, en Bilbao. ¿Qué día? El 26 de marzo a las 7, que no es un croma, ¿eh? No, no, estamos aquí. Parece que está pintado, pero es ahí. Mira, vete, corre, corre, corre. No, se sigue pareciendo un croma. ¡Corre, ma! Parece un croma todavía. ¡Corre, ma! Celebramos 10 añazos en los escenarios. Más de, ¿qué? ¿700 bolos? Es que ya no lo sé. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué te iba a decir? Nada, que si tienes de 0 a 100 años, puedes venir. Menos de 0 o no, porque estarías en una tripa. O puedes venir, pero no pagas. Encima, comedia totalmente segura, está súper bien llevada aquí. Va a ser un show completamente improvisado. Vamos a hacer canciones que vosotros nos vais a pedir. Si no os la sabemos, la hacemos. ¿Que no nos la sabemos? Algo haremos. Es verdad que no puede faltar nuestra parte vasca, entonces va a haber también algo de humor vasco. Es que si no, no seríamos nosotros. Hacemos comedia improvisada. ¿Qué quieres? ¿Josenito? Ahora no hay nadie. Pero bueno, habrá gente. ¿Entender? ¿Toledo? ¿Dónde? ¿De Barcelona? ¿Y pagando encima? ¿Habes venido ahí? ¡Guachaba! Habrá venido andando, ¿no? Para ahorrarse el peaje. El de Valladolid, ¿dónde estás? Aquí. ¡Arriba, arriba! ¡Ah, arriba! Oye, oye, el de Valladolid. Los de arriba podéis decir que venís del espacio, si da igual. Pero yo me he asustado. El de Valladolid dice arriba. Y yo, cuido que, a ver... Yo decía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No pasa nada. Nos vamos a hacer monólogo. Que sepáis que existe el reggaetón para tercera edad. Que lo ponen en discotecas especializadas para tercera edad. De hecho, si vas a la entrada, hay un segurata, ¿no? Y te dice, a ver, santo y seña, y si dices, fisbus, tasis, fresca, o frisbeis, gratis. Vamos a intentar que sea un show que no hayáis visto nunca en ningún lado. El show más canalla. Puede que nos hayáis visto en El Hormiguero, en La Voz, en Tú sí que vales, en Got Talent, en ETV, en Internet... En Tele Bilbao. En Tele Bilbao también. ¿Quieres saber qué día vamos a venir aquí? Díselo tú. Toma. 26 de marzo, a las 7. BocaRitz Comedia, 10 años ya.